Da miedo, te has encontrado con el billete de la suerte, que Dios me bendiga. El billete de la suerte, con su abundancia y prosperidad, es hora de un cambio económico en mi vida y por eso te ofrezco esta maravillosa oración para traer tu energía. Padre celestial, soberano del universo, te ruego con humildad en mi alma que escuches mis peticiones con bondad y me abras el camino hacia la vía de la abundancia y la prosperidad. Que la necesidad y la decadencia se alejen de mi vida para que de tu mano y bajo tus señales me permitas ayudar al prójimo con las enseñanzas que gracias a ti he obtenido. Así pues, Dios todopoderoso, indulgente y justo, derrama tu caridad y misericordia sobre los más necesitados y envíe hacia sus almas razones por las cuales seguir siempre hacia adelante. Ilumina sus caminos y dale las herramientas necesarias para conseguir trabajo digno, bonanza, salud, amor y tranquilidad. Espíritu Santo, así como has llegado a Jesús, hoy imploro que seas guardián de los hijos que dirigen mi vida y mi destino en todo momento. Solicito tu protección, tu benevolencia y tu manifestación en cada proyecto que lleve a cabo. Que prevalezca tu sabiduría, entendimiento y autodominio en cada acción que decide emprender y que como resultado atraiga la buena suerte en mis proyectos y en los de las personas que me rodean. Fuerza divina, intercede en mi alma y hazme perseverante, valiente, recto, generoso, humilde y servicial. En suma, hazme a tu imagen y semejanza y concédeme el triunfo de las metas que me he propuesto. Haz tu voluntad minuto tras minuto y ayúdame a conseguir estabilidad económica para cuidar y proteger a mis familiares amados. Dios mío, aleja de mí el pecado, la maldad, la avaricia y la codicia. Al contrario, haz que el trabajo honesto y el diseño limpio sean piezas fundamentales para mantener una vida más cercana a ti. Apodérate de mí y bríndame tus dones para lograr el éxito en mis objetivos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Billete de la suerte. Permite que cada billete, cada moneda que tenga hoy en mi cartera, se multiplique, se triplique para mi bien, para mi buena economía. Auxílame en este instante donde las dudas acuden a mí y socórreme con tus milagros para avanzar, para tener más. Con el corazón dispuesto, te pido que el dinero llegue a mí de la forma más oportuna posible. Que me encuentre y llegue rápidamente y que no descanse hasta que lo consiga. Que esté atraído a mí como un imán que no se detiene. Amén. 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 Gracias, boleto de la suerte. Activación del billete de la suerte. Pido a los poderes del universo que se dirijan hacia este billete de la suerte, que será mi amuleto para tener suerte en mi economía y me ayudará a lograr la estabilidad que tanto necesito. Les pido que lo caren con las grandiosas cualidades que tienen para activar la energía de este billete. Para que la suerte esté siempre de mi lado y tenga en todo momento salud, dinero, amor y abundancia. Se los pido con gran fe y confianza en que dirijan sus poderosas energías hacia este talismán para que me favorezca y así alcance por fin mis deseos. Confía. Tendrás el dinero y la prosperidad que deseas. Al encontrarte este billete, tu mala suerte queda atrás. Hoy declara que eres más rico, abundante, próspero, que tienes mucha riqueza y fortuna, mucha más que la que te habías imaginado. Al encontrarte este billete, nadie, pero nadie tendrá la suerte que tú tienes. Bienvenido al camino de la abundancia. Ten la prosperidad que tanto has estado necesitando. Permite que cada ingreso llegue a ti, se multiplique con esta sencilla y práctica invocación. Recítala todas las mañanas antes de iniciar con tu rutina diaria. Señor de abundancia, de prosperidad y grandeza, permite que cada billete, cada moneda que tengo hoy en mi cartera se multiplique, se triplique para mi bien, para mi buena economía, como lo hiciste tú con el pan y el pescado, para alimentar a todos tus fieles. Que el dinero nunca esté ausente en mi vida y cada día aumente. Repite estas afirmaciones para potenciar la oración. Decreto que soy millonario y siempre tengo todo el dinero que requiero. Estoy agradecido por todas las bondades que me brinda el dinero. Me siento merecedor de que la riqueza se manifieste en mi vida ahora. Siempre atraigo a mi vida las mejores oportunidades para tener dinero. El dinero siempre llega a mí fácilmente. Ganar dinero es bueno para mí y me llega con facilidad. Mi cuenta de banco está multiplicando grandes sumas de dinero en este preciso momento. La energía del dinero expande mis oportunidades y experiencias de vida. Bendición financiera para el dinero y la abundancia. No solo para mí, sino para todos los que recibimos esta oración de poder a través de este medio. Y este poder de orar todos juntos y unidos en un mismo espíritu, un mismo sentir y una sola fe. Es lo que desata este poder multiplicador a los que creemos y confiamos en ti. Es más poderoso que cualquier cosa. Señor, te agradezco de antemano la provisión de dinero abundante, bendiciones económicas y financieras que llegan a mi vida ahora. Señor, te pido que liberes de dudas, deudas y cargas a las personas. Repite esta oración con fe, porque el Señor lanza su sabiduría divina para que yo pueda ser un buen administrador sobre todo lo que me has dado, sobre mis bendiciones financieras. Permíteme ganar dignamente el dinero, conseguir la felicidad y ser siempre perseverante, valiente y humilde para concretar mis proyectos y obtener buenos ingresos financieros. Dame, Padre Celestial, el Espíritu de la fortuna y toda su riqueza y abundancia en mi vida, según tu designio, porque para ti, Señor, todo es posible. Sé que el Señor puede interferir en mí y que mi llamamiento para llegar a tus riquezas vertido en mi vida será concedido. Amén. Billete de la suerte entregado por el universo no lo ignores, porque este billete no te salió por casualidad, te lo dio el universo al escuchar tus plegarias y quiere cambiar esa situación económica que tienes por una mejor. Señor, serás abundante y próspera, no lo ignores. Quédate hasta el final y si repites esta oración, verás el cambio llegar a tu vida. Estoy desesperado, universo. Por más que trato, las fuerzas para seguirme me abandonan. Sé que ante mí se presenta tu amparo como solución a mis necesidades, pero no puedo verlas. Por eso te suplico, te imploro que me ayudes a ver más allá de mis ojos, que descienda sobre mí la sabiduría para aprovechar esta oportunidad que colocas en mi camino, porque estoy seguro de que ello me hará conseguir el dinero de manera urgente, atrayendo hacia mis senderos la abundancia que siempre he aclamado. Por eso te pido, porque a través de ello honro a nuestro Padre Celestial. Finalmente, te imploro que esto aquí que te pido me permita conseguir de manera legal y sin quebrantar los mandamientos divinos. Sustento en gran cantidad. La prosperidad financiera está fluyendo en mi dirección. El Señor me ha otorgado abundancia, prosperidad. Soy bendecido en mis finanzas, las cuales crecen continuamente. Mi territorio económico se expande rápidamente, pues soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua que siempre producen frutos y mis hojas nunca se caen. Irradio como flores en el desierto, pues todo lo que haga será exitoso. Lo que sea que empiece terminará con éxito. El trabajo de mis manos es bendecido y voy a prosperar siempre en mi trabajo. Te ruego hoy en total servidumbre sobre mi vida. Necesito tu ayuda para conceder mi independencia financiera. Te agradezco por la oportunidad de tener esta oración y por las próximas bendiciones, porque salto tu nombre, querido universo. Te agradezco por tu presencia en mi vida y por tu ayuda en mi camino hacia la prosperidad y la abundancia. Te pido que desbloques cualquier energía negativa o limitante que puede estar obstaculizando mi flujo de dinero. Te pido que me llenes de calma y confianza y que me ayudes a pagar mis deudas de manera fácil y sin estrés. Gracias por hacerme sentir querido y protegido en todo momento. En este momento yo elijo atraer la prosperidad y la riqueza en todas las áreas de mi vida. Así es y así será. Hecho está.